Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal cómo están? En una charla magisterial más, en este caso me encuentro con el profesor Jorge Luis Barrera. Profe, me dice su cargo, por favor, si es tan amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor Jorge Luis Barrera de la Rosa, Secretario de Organización de la Región 2 del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinador Operativo para los Trabajos en esta Sección 44, encaminados a la elección de la nueva Directiva Seccional. Profesor, ¿qué le parece si empezamos por la situación del registro de planillas? Hace muy poquitos días la planilla blanca Renacer fue autorizada para que pudiera, que fuera candidatos oficiales. Así es, el pasado 15 de septiembre se publicó en el periódico El Sol de Durango, así como en la página web oficial de la Sección 44, la convocatoria correspondiente para los trabajos encaminados hacia la elección de esta nueva Directiva Seccional. Hace ocho días sábados se le entregó el registro de procedencia a tres planillas que corresponden a la planilla azul, encabezada por el maestro Adán Bellona, la planilla guinda, encabezada por el maestro Rafael Montes, y la planilla naranja encabezada por el maestro Efraín Estrada. Y ese mismo día se le entregó una constancia de apercibimiento a la planilla blanca, dado que no entregó completo todos los requisitos para poder llevar a cabo su registro. Dado el tiempo correspondiente, él ha cumplido como lo marca el reglamento y la convocatoria, y el sábado, en las primeras horas del día, recibió su constancia de procedencia, por lo que ya también es considerada una planilla que está participando en este proceso electivo. Sí, bueno, eso ya va en detrimento en tiempo de él, pero bueno, pues al final de cuentas salió afortunado, que ya subsanó todos los detalles que tenía, ¿verdad? Efectivamente. Comentar que es la primera que nos pasa, que nos sucede de esta manera, de que no entra al juego en los mismos tiempos, pero pues fue por razones de la propia planilla, de quien coordinó los trabajos y nos entregó toda la documentación completa, pero ya está afortunadamente participando. Qué bueno. Profesor, el asunto de los padrones, platíquenle a todos los trabajadores de la educación que van entre 14 mil y 15 mil que participarán en esta jornada del 7 de octubre, ¿cómo ha sido la revisión e integración de los padrones en cada delegación y región? Muy importante pregunta, muchas gracias por permitirme informarles a los compañeros de esta sección 44. Decirles, compañeros, que nosotros tenemos aquí trabajando un poquito más de un mes, primero con los preparativos para el decimosegundo pleno seccional extraordinario y de ahí, a partir del 15 de septiembre, pues también encaminados a los trabajos de esta elección, de esta directiva seccional. Durante todo este tiempo hemos estado en contacto permanente con los secretarios regionales. El equipo nacional está en cada una de las regiones y ha tenido también contacto con los secretarios generales delegacionales y representantes del centro de trabajo. Ellos han hecho varias revisiones al padrón y tan es así que el pasado domingo, lo que fue el domingo, lunes, martes y hasta el miércoles, se hizo una revisión de manera presencial en cada una de las ADES, en cada una de las regiones, para que los compañeros secretarios generales, pero también lo más importante es que los representantes especiales de planilla, de las tres planillas que en ese momento tenían registro, todavía la blanca no, pudieran participar. Se tuvo una participación del 50% de las 53 ADES que se tienen, en donde tenemos las firmas de los compañeros. Esto con la finalidad de evitar que algún compañero con derecho a participar no estuviera, ahí se incluyó. Y desde luego también, que lamentablemente aquellos compañeros que ya fallecieron, pues que no, que aparecían en el padrón, pues ser eliminados. De ahí también encontramos quienes, pues, estaban de permiso, o que ya se habían jubilado, o que habían ascendido, entonces ya se les ubicó en su nueva ADE que les correspondía, en su nueva delegación que les correspondía. Ahorita, el día sábado por la noche, para amanecer domingo 2, se publicó ante notario público el padrón de esta elección, de la sección 44, aquí en las instalaciones de la sección. Y tenemos desde ayer 2, hoy 3, 4, y hasta el miércoles 5, la posibilidad de que los compañeros a través de una liga, que te la voy a compartir para que nos hagas favor de incluirla en este video, para que puedan accesar y revisar. Lo dije el sábado por la noche, es el último tren. También esperemos que todos los compañeros, en un acto de responsabilidad, dentro de las obligaciones que tenemos como miembros de un sindicato, ingresen a esa liga y se busquen, para que tengan la certeza de que tienen su espacio, tienen su boleto para poder ejercer su voto. Si por alguna circunstancia no apareciera, es el momento, hasta el miércoles, el que pueden solicitar una constancia de incorporación, para que con ese documento puedan acudir a la ADE correspondiente, en el horario correspondiente, el próximo 7, y ejercer su derecho que les asiste. Hay compañeros que se cambiaron de centro de trabajo o delegación, y de donde salieron sí los dieron de baja, pero no los dieron de alta en el nuevo lugar de adscripción. ¿Tienen que venir con qué? Esos son los compañeros, precisamente, que deben tener más cuidado. Aquellos que han tenido un cambio de adscripción por X situación, verificar que ya aparezcan en su nueva delegación. ¿Qué documento deben de traer? Bien, deben de acudir primero a su región que les corresponda. Y aquí me voy a permitir aprovechar. La región 1, la región 2, la región 4 y la región 6, se están atendiendo aquí en la sede de la 44, en el cubículo, en la oficina que ustedes conocen. La región 3 y la región 5, al sede de la Laguna, de igual manera están atendiendo en las oficinas que ustedes conocen, en Gómez Palacio. Deben de acudir en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y deben de llevar una identificación oficial. Llámese credencial del INE, llámese la credencial del CENTE, desde luego, licencia de manejo, cédula profesional, pasaporte, en original y copia. Deben de llevar también su último talón de pago o el de la quinceana pasada, es decir, de la primera de septiembre o segunda de septiembre. Deben de llevarla también en original y copia. Y ahí en la oficina les van a entregar una solicitud, un formato de solicitud que deben de llenar con los datos correspondientes, nombre, referencia a qué delegación pertenecen y qué ADE, para que puedan ser incorporados y se pueda emitir la constancia correspondiente. Este es un trámite personal, ¿no se va a inmiscuir al secretario delegacional ni al representante del centro de trabajo? Es un trámite personal, pero entendemos que hay algunas delegaciones demasiado dispersas y que a los compañeros les es difícil poder acudir o les genera un gasto ostentoso. Ahí se estaría dando las facilidades para que el secretario delegacional cumpliendo con los requisitos mencionados pueda hacer el trámite correspondiente. Si el error simple y sencillamente es de apellido o de nombre, ¿ocurrirá lo mismo? ¿Tendrán que venir aquí? No. Tenemos varias inconsistencias. Algunos que en el padrón no aparecen con RFC, pero aparece el nombre. Ellos es válido. O hemos tenido casos un poquito extremos que en el caso de un servidor Barrera de la Rosa Jorge Luis y aparece ahí como de la Rosa Barrera Jorge Luis. Cruzan los apellidos, pero el RFC está bien. También se le está dando la oportunidad de que puedan participar dado que la referencia es el RFC. Sí, entonces o algunos González con Z y aparecen con S. De ese tipo no hay mayor problema. Entonces, esta instrucción que usted me comenta porque es muy importante. Yo conozco de menos a cuatro personas que están en esa situación. Tienen otro apellido, pero si su RFC corresponde con el del INE o el de la CENTE, pues podrán votar. Así es. El RFC registrado en nuestro padrón corresponde al del talón de pago y al de su identificación. Sin ningún problema pueden ejercer su derecho a voto. ¿Alguna situación que se haya vivido aquí en Durango que no hayan vivido en otro lado que digan ustedes que les llame la atención por sui generis? Pues, buena pregunta, pero pues lo que ha pasado aquí es lo que ha pasado en otras secciones. El hecho de que no todos entregan su RFC, de que pues algunos compañeros teníamos una base de datos con CURP y que la tuvimos que eliminar porque también eran muy pocos. Decirles a todos los compañeros que este proceso que hoy se vive en el CENTE a nivel nacional es una gran oportunidad que tenemos para poder elegir nuestros dirigentes y que gane el que mayor confianza tiene en la base. Nosotros como equipo nacional estamos garantizando el piso parejo, estamos garantizando que las condiciones sean las óptimas para todos. Aprovecho también para decirles que tuvimos que hacer algunos ajustes para facilitar. El caso ahorita que tengo a la memoria de una escuela primaria de Tepehuanes que la cabecera de la delegación está en Topia y ahí le toca votar. Hicieron la solicitud de los compañeros para que quedaran en Tepehuanes y no trasladarse esas dos o tres horas y se les está dando esa oportunidad. También a los jubilados. Los jubilados tenemos dos delegaciones la D-4-1 con cabecera aquí en Durango y la D-4-2 con cabecera en Gómez Palacio pero son dos delegaciones de todo el Estado. Algunos jubilados se acercaron para solicitar poder votar en sus municipios o en alguna ADE cercana a su domicilio y también se les dio la oportunidad. Esto desde luego siempre avalado por el Secretario General de la Delegación y el Secretario de la Región correspondiente. Tratamos por todos los medios de poder facilitar a los compañeros el acercarles su ejercicio de votación. Sí, porque es algo muy común por ejemplo los que tienen horas de física de artística que participan en varias delegaciones o que en la mañana son de artística y en la tarde son maestros de otra cosa o de grupo por decir algo ellos también podrán tener esta facilidad de decir bueno pues yo quiero votar la que está me queda más cerca de mi casa. Sí, aquí quiero englobar la respuesta en dos sentidos aquellos maestros que tienen dos plazas se les ubicó en la de mayor carga horaria al menos que alguien hubiese solicitado algo como son muchos los casos son en base a petición de parte solo que ahorita en este momento ya se cerró cualquier modificación ya fue publicado el padrón ya se entregó la base de datos al notario entonces no podemos modificar porque estaríamos falseando y esto si sería un motivo de sanción por parte de la autoridad laboral ya nada más se está agregando a los que faltaron se está agregando a los que faltaron y pues si alguien detecta que no no debería de estar pues vamos a tener mucho cuidado de que nadie vaya a votar en ese espacio pero ya no podemos quitar a nadie solo agregar mediante constancia dado que el padrón no se va a modificar es una constancia de incorporación con la que van a poder votar el INE maneja un tipo de PREP manejará algo similar en este caso el nacional electoral la instancia electoral aquí el comité nacional electoral aquí en Durango para la sección 44 lo representa el maestro Francisco Javier Carretero Villanueva y él seguramente tendrá algún mecanismo para hacerse de la de la información de los resultados de manera preliminar eso nosotros ya no participamos ya no es cuestión de nosotros la parte que me corresponde es hasta la publicación del padrón y en todo caso colaborar con la la generación el registro de las constancias de incorporación ya si hubiera alguna impugnación algo también es con el profesor ya todo lo que sigue a partir de de hoy es con el maestro Carretero y que el reglamento y la convocatoria es lo que establece el único medio para poder este reclamar alguna situación anómala es mediante la impugnación entonces digamos que hoy que estamos el lunes está cubierto los padrones en qué porcentaje profesor nosotros publicamos un padrón de 13 mil 92 compañeros ese es el número mágico que nosotros tenemos registrados quitando a todos los que tenían doble plaza quitando a todos que ya se ya se lamentablemente fallecieron o algunos que hayan renunciado y por eso quedó esa esa cifra si algún compañero eh buscándose en la en el padrón en la sección 44 no se encuentra tiene derecho a poder solicitar su constancia pero no creo que que haya un número muy grande de constancias dado que se tuvo mucho cuidado para que el padrón fuera lo más lo más apegado a la realidad perfecto algo que guste agregar profesor no pues agradecerte la oportunidad que me da de poder dirigirme a los compañeros de la sección 44 decirles que el comité ejecutivo nacional encabezado por nuestro líder el maestro Alfonso Cepeda Salas nos ha encomendado el que podamos honrar su compromiso su compromiso de que haya transparencia legalidad legitimidad piso parejo para todos los que están participando mediante planillas y que tengan la confianza de que su sufragio su voto será respetado aquí en Durango como en las 21 secciones que ya se han llevado a cabo estos procesos se ha respetado la voluntad de las mayorías y que todas estas 21 secciones ya tienen la legalidad su toma de nota y ahorita estamos en un paquete de seis dos del estado de Jalisco dos del estado de aquí de Durango una del estado de Guerrero y una del estado de Quintana Roo estamos en los procesos y que seguramente el 11 de octubre aquí en en Durango estará tomando protesta la planilla que más confianza generó en los trabajadores pertenecientes a la sección 44 enhorabuena y que sea para bien de la sección 44 este proceso y como nuestro líder siempre lo ha dicho en el CENTE uno somos todos y todos somos uno muchísimas gracias profesor chau chau